Buenas noches, 1330 del dial, hoy es lunes 7 de diciembre, acá estamos con... Esteban Tote a los controles, bienvenido Esteban, Esteban que está por Bruno que está de vacaciones, le decíamos buenas, Esteban Tote, bueno con Esteban en los controles, buenas noches a la audiencia resonando, y tenemos los invitados también que ahora los vamos a presentar, porque venimos de campamento de UTA, pero vamos a dar las vías de comunicaciones primero, las vías de comunicaciones para el programa es 099600289, 099600289, después está el teléfono de la cabina que es el 2490837 que tenemos acá a Esteban en los controles, y bien, el blog de Resonando en Fénix, con los trabajos de Economía Política del compañero William Joy, y el correo electrónico es resonando2010.gmail.com, resonando2010.gmail.com, y bienvenidos los compañeros trabajadores de Green Frozen de Bella Unión, está con nosotros Mirna Silveira y Diego Bon Giovanni, bienvenido, y antes que nada vamos a hacer un anuncio, porque nos llegó esta invitación, que le vamos a dar difusión, del tambero Jorge Zabalsa, que publicó un libro, y bueno, va a ser de lanzamiento ahora en estos días, el nombre del libro es La Experiencia Tupamara, de Jorge Zabalsa, y bueno, y los espera a todos este martes 22 de diciembre, a las 19.30 horas, en la Sala Camacuá de Aewu, en la calle Camacuá 575, que están todos invitados a la presentación del libro, repetimos, martes 22 de diciembre, 19.30 horas, Sala Camacuá de Aewu, en la calle Camacuá 575, esto es en la Ciudad Vieja, ahí atrás de Reconquista, un par de cuadras atrás del Solís, y bueno, invita a la presentación, La Experiencia Tupamara es Jorge Zabalsa, le mandamos un abrazo al compañero, bienvenido, y bueno, y le damos la palabra, tiene los micrófonos acá de Resonando y de la Radio Fein. Muy buenas noches, como lo decían los compañeros acá, nosotros somos trabajadores de Green Frozen, ex-trabajadores, porque en este momento estamos totalmente desocupados, nosotros, no sé si sabrán, nosotros hace un año ya que estamos en esta lucha, somos, éramos trabajadores de Green Frozen y Frutos del Norte, que es la parte hortícola de esta empresa, de un empresario llamado Jorge Rottenberg, que nos dejó en la calle, nos dejó totalmente desamparados, de un momento a otro nos dijo, no hay más trabajo, no nos pagó lo que nos debe, y hoy estamos aquí, nos instalamos frente al Palacio Legislativo, con UTAD también, con UTAD, que son los compañeros de siempre, estamos siempre con ellos en la lucha, ellos también con nosotros, digo, creemos que es muy importante el respaldo que tenemos en esa parte, digo, hace un año ya que estamos en esta lucha, no hemos tenido respuesta, y hoy vinimos a acampar frente al Palacio Legislativo, como una de las medidas de sensibilizar a las autoridades de gobierno de la difícil situación que estamos viviendo. Sí, buenas noches. Buenas noches. Hablar lo más fuerte posible, porque hay que fijar este micrófono y a quien de la cámara. Correcto. Un poco lo que venimos viviendo desde el cierre de la planta de congelado, que vendía con la marca Calagua, es que hemos tratado de sensibilizar al gobierno, se han creado tres comisiones hasta el momento y todavía no se ha resuelto la cuestión del trabajo. Yo no sé si queda claro, pero la realidad de esa unión en este momento es de una escasez total de trabajo. La industria madre, que es Salud, proporciona trabajo a 600 personas y trabaja 5 meses. ¿Cuánta gente? 300. 600. El tema del corte de la caña de azúcar ya culminó, un 50% de todo ese personal no pudo generar para hacer el seguro de paro. Y el reenganche de esa gente era en Greenfroze, sumado al personal que trabajaba asiduamente en esa empresa. Y uno de los cálculos que hemos hecho con el director de trabajo, con Castillo, es que el impacto del cierre de esa industria, si lo trasladamos acá a Montevideo, es como de tener 10.000 personas sin trabajo. ¿Cuánta gente trabajaba en Greenfroze? Nosotros, en ese último tiempo, éramos 150 los trabajadores que quedábamos sin este empleo, pero promedialmente nosotros trabajábamos con 180 personas. En épocas de pico, de zafra, cuando teníamos las plantaciones de brócoli, coliflor, acelga, espinaca, que era lo que se producía últimamente ahí, llegaba en el campo, solo en campo trabajaban 200, 250 personas. Y en planta, unas 150, que fue lo último que terminamos. Nosotros creemos que esta es una situación sumamente difícil, como lo dijo el compañero acá, no hay trabajo en Bella Unión. Digo, la situación es crítica. Digo, estamos hoy subsistiendo con un seguro de desempleo, que hemos conseguido que la mayoría, en promedio, anda entre 4 y 5.000 pesos. Una canasta de linda con 5 kilos de productos secos, que es lo que tenemos ahora. Una vez por mes. Una vez por mes nos dan eso. Digo, hoy precisamente estuvimos en una charla con Munro. Hubo una reunión. Una reunión con Munro. Con el ministro de Trabajo. Un ministro de Trabajo, donde nosotros vinimos en su momento a hacer el planteo de cuál era la situación de nosotros y de qué tenían de aquí en más para nosotros. Digo, porque sabemos que estos seguros se terminan, como ya nos dijo. Seguramente tenemos una extensión por tres meses y después vendría el por ley. Pero nosotros lo que venimos a rescatar acá y decimos, nosotros queremos trabajar. Nosotros, la mayoría somos mujeres, el 80% somos mujeres que trabajamos en esa planta. Digo, los promedios de edades también no son las más óptimas, porque ya, como sabrán, si somos mujeres. Pero desde el inicio de la fábrica, digo, hace más de 20 años, la mayoría tiene 20, 25 años de trabajo en esa fábrica, quiere decir que toda la vida hemos estado trabajando ahí. Y sumado a esto, que no hay trabajo, digo, se agudiza más con las edades promedio que tenemos. Digo, estuvimos en esa entrevista con Munro hoy, planteándoles la situación de qué medidas tenían pensado para nosotros, qué soluciones nos podían brindar a corto plazo, porque nosotros no podemos esperar, seguir esperando mucho más tiempo. Digo, lo que se nos dijo ahí, como que nos estaban, teníamos que ser agradecidos por lo que nos estaban dando. Digo, nosotros lamentablemente hoy nos vamos totalmente decepcionados de esta situación y de lo que nos dijo. Porque si bien es cierto, tenemos ese seguro de 4.000 o 5.000 pesos, digo, pero, a ver, nosotros creemos que tenemos derechos, salimos de esta empresa, nos dejaron sin trabajo, no nos pagaron lo que nos deben, digo, y sin embargo, hoy nos dicen que tenemos que ser agradecidos por lo poco que nos están dando. Perdóname, ¿qué les quedó debiendo a la empresa de créditos laborales? Los créditos laborales, tenemos, hay aguinaldos, hay licencias y los despidos. No cobramos nada. En algunos casos hasta sueldo, hasta sueldo porque corresponde a gente que se envió al seguro pero que por un motivo u otro no podía pararse al seguro por suspensión. En ese caso la empresa no puede sino despedir y pagar. Esas personas no fueron despedidas desde noviembre, no fueron despedidas sino hasta fines de febrero. O sea, el primero de marzo arrancábamos despedidas. ¿Y cuál es la... ¿Usted tiene alguna idea para sacar eso adelante? Sí. Primero quería comentar un poquito. Ministro, nosotros desde que fuimos comunicados del despido el 28 de febrero del 2014 y viendo la situación, la irresponsabilidad de Jorge Rottenberg frente a los compromisos con los trabajadores ya estábamos hacía cuatro meses en el seguro por suspensión decidimos ingresar a la planta y siempre mantuvimos que esto no era una ocupación, era cuidado. Muchas veces se rieron de nosotros porque era una ocupación pero nosotros siempre mantuvimos que era cuidado y el cuidado de los bienes de la empresa hicimos lo posible y lo imposible para mantener la cadena de frío para salvaguardar 380 toneladas de producto congelado. ¿Sí? Eso es comida y eso podía pagarnos parte de los créditos laborales que estamos reclamando en la justicia. ¿Y qué pasó con esa...? La justicia determinó que el dueño tenía que ingresar a la planta porque era dueño y... si bien esa mercadería estaba embargada a favor de los trabajadores si los depositarios éramos los trabajadores se tenía que cambiar el depositario y el dueño ingresó a la planta. Nosotros denunciamos y dijimos en todos los medios dijimos en... en la justicia que... el dueño no se iba a hacer responsable que iba a echar a perder todo el trabajo de ocho meses y pico de lucha de los compañeros y así fue. En una semana que ingresaron a la planta el dueño tenía que sacar unos documentos porque nos hizo manifiesto de ello entraron a la planta no hubo ninguna persona operando en la sala de máquinas es como ponerle primero un auto y tirarse y dejar que se vaya y a la semana tuvieron la... según ellos la necesidad de apagar porque tenían problemas con las presiones de los compresores y de esa mercadería se echó a perder toda. Hoy sí se perdieron 380 toneladas de comida congelada ¿sí? No es poco y eso era... eso estaba embargado a favor de los... de los presuntos... ¿Comida congelada? O sea... limpia envallada acogelada ¿no? Sí, sí vale mucha plata que podía haber tenido buen destino como hospitales públicos escuelas públicas y también para el consumo de los trabajadores para padecer un crédito laboral estuvimos dentro de ese proceso tratando de negociar con el dueño en Dinatra también a través del PICNT la venta de esa mercadería pero esto no llegó a un puerto y después Jorge Rottenberg desapareció y bueno y aparece ahora oportunamente para sacarnos entonces no tuvimos la posibilidad y la justicia demasiado lenta tampoco nos brindó ninguna alternativa ¿sí? pero lo importante es rescatar que si bien nosotros tratamos de cuidar eso y lo perdimos porque la justicia lo resolvió hoy estamos viendo una realidad un poco más más oscura que es esa planta si bien hablamos con Murro y Murro lo negó nosotros entendemos que es del Estado tiene hipoteca a favor de la OPP tiene prendas a favor de la FISA tiene embargo del Ministerio de Ganadería tiene embargo del BPS es la planta del Estado ¿sí? ¿ahí se hace un fideicomiso del Banco República? del Banco República exactamente creo que no no queda mucha duda lo que estoy diciendo no me quiero adelantar digo un poco la propuesta es que el Estado se haga cargo de la estatice y empiece a trabajar en el régimen público estatal un poco la idea no necesariamente lo que sí estoy diciendo es que la planta industrial de tecnología de congelado IQF no puede ser de Rottenberg porque además Rottenberg dentro de un acuerdo que no cumplió no pudo haberse hecho dueño de esa planta la cuestión es la planta industrial está allí tiene la tecnología IQF está abandonada con un sereno cortada la luz y con esos 380 toneladas de productos congelados que se están pudriendo en las cámaras ¿qué es lo que quiero decir con esto? tenemos cámaras de menos 20 grados con capacidad de 500 posiciones que están llenas de productos en descomposición si no se toma una acción rápida esas cámaras no van a servir para trabajar en el régimen público o sea que además de que no podamos además de que no podamos cobrar nuestros créditos laborales porque Rottenberg ya nos dijo en Dinatra que no tiene con qué pagarnos y la mercadería que era el respaldo la garantía de cobrar parte de los créditos laborales además nos está arregatando el sueño de pensar en futuro trabajar con un nuevo emprendimiento ¿cuántas hectáreas tiene la empresa de campo? la industria no tiene campo lo que nosotros estamos trabajando en este momento es un proyecto con los demás productores hortícolas de esa unión o sea perdón la industria lo que hacía era comprarle exactamente a los productores y la gente que trabajaba en el campo tenía un área centralizada que lo arrendaba era un campo arrendado lo tenía este señor y trabajaba con la parte de rural es una empresa también que creo que también quería hacer notar que él no era el dueño nosotros sabemos que sí se brindaba todo lo tenía otro nombre tiene otro nombre ¿qué empresa? Frutos del Norte ¿pero esa quién qué hacía? perdón me perdí es la parte rural la parte rural pero sabemos que es el mismo dueño con área centralizada se refiere a que el productor de hortalizas era un apéndice de la empresa sí, sí está bien está claro arrendaba campo y le vendía el producto a la empresa esto 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 logró hacer en el 2006 cuando entra a Rottenberg con un acuerdo en donde el ministerio de ganadería y el ministerio de industria participan como como garantes como testigos presenciales del acuerdo de la venta se le promete a Rottenberg un préstamo de un millón de dólares para inversión de cámaras y compra de camiones y demás esa plata no salió entonces en el 2007 ganadería trata de solucionar ¿en qué año fue el negocio? 2006 agosto si no me equivoco agosto del 2006 entonces ganadería trata de de solucionar ese problema prestando a los productores que en este momento existían haciendo la financiación del cultivo de ese año y Greenfrosen tenía que actuar como agente de retención los productores reciben la plata hacen la producción Greenfrosen recibe la producción y cuando tiene que retener para pagar a ganadería no lo paga y con eso recapitaliza la empresa o sea que aparte de este inversor no pone plata la plata la puso el pueblo uruguayo y con eso hace crea un área centralizada que en este primer momento se llama Green Rural y a futuro en el 2011 crea la empresa Frutos del Norte por una cuestión meramente impositiva la empresa si tenés una empresa rural tiene que tener una denominación rural para que tenga alguna ventaja impositiva bueno así que el panorama está o sea la propuesta de ustedes es volver a funcionar pero se ve muy difícil porque el Estado no o sea desde el punto de vista formal Murro tiene razón probablemente la empresa no le pertenezca al Estado no sé de quién es en realidad pero si hace ya años este tipo viene incumpliendo del crédito se pasa a la propiedad como mediante remate judicial o sea hubieran pedido remate judicial lo hubieran hecho remate judicial y con los mismos créditos que tenía el Estado se quedaban con la empresa o sea tenían la propiedad formal de la empresa ¿verdad? eso es algo bien clarito y evidentemente no lo hicieron por falta de voluntad política yo les voy a contar una anécdota en el año 2006 creo que fue sí 2006 yo me entero de que me entero de que Afilla tenía un crédito sobre un campo en si me acuerdo el lugar era un arroyo que desemboca sobre el Cuarén muy cerca de la frontera o sobre la frontera no me acuerdo si tenía costa el Cuarén pero tenía costa el arroyo ese Yucutujá me parece que era un campo espectacular eran como 1300 hectáreas con dos represas fabulosas una parte arrosable y Afilla en ese momento estaba dispuesta a ceder el crédito por un millón de dólares entonces yo tenía algún contacto con Raúl Sendiz con el actual vicepresidente y lo llamé y le dije mirá yo averigué todo averigué en qué jugado estaba el expediente todos los datos y le digo mirá esto es un regalo un millón de dólares un campo con esas características esto lo agarran acá y ponen un millón de dólares y había que desalojarlo en el archivero y Gustavo organiza una ocupación ocupa en el campo y se queda porque lo difícil es ir a posesión con el pleito puede llevar varios años pero se ocupa el campo y tenés el bruto campo para meter unas cuantas familias ahí espectacular buenito un campo de novela con galpones y bueno al final lo dije y el día me acuerdo el día que inauguraron el monumento a Sendiz que está en entrada yo fui por motivos particulares me encontré con él y le digo che y qué van a hacer no nosotros no podemos hacer eso o sea el crédito lo terminó comprando alguien que debía ser un testaferro del mismo brasilero que era que era deudor tenía un crédito por varios millones de dólares puso uno se quedó por el campo viste y eso es la historia de todo el panorama de Bellamión porque cuando empieza el 2005 la cosa es muy clara los gringos como le dicen a ustedes estaban todos endeudados todos no pero la mayoría endeudados hasta el cogote debían mucho más de lo que valían en ese momento sus campos por no hablar de la del central azucarero era ejecutar eso quedarse con toda esa tierra y meternos a ustedes y a producir una caña de azúcar a producir las cosas que en este país no hay que subsidiar y que no tienen lío a producir leche a producir moñata pero si yo que sé hay no sé 20, 30, 50 cosas que se pueden producir y bueno se optó por el camino ese entonces se han metido en Bellamión yo no sé pero creo que baje 300 millones de horas en estos años para producir una cosa que hay que seguirla subsidiando y va a haber que subsidiarla hasta el final de los siglos o dejar que se muera porque la caña de azúcar porque Uruguay no tiene clima para caña de azúcar y bueno así estamos yo compañero estoy estoy muy triste por lo que me cuentan muy contento porque hayan venido y digo no le estoy diciendo que se vayan no sé sigan hablando digo pero no quería ahora sí la parte donde me preguntaba y yo interrumpí si tenemos una idea de negocio si la tenemos bastante clara nosotros esa alianza con productores pensamos que es la alianza que puede resolver carencias de Bella Unión sin la necesidad de invertir mucha plata la producción hortícola para Bella Unión es una cultura en la cual se invirtió muchísima plata en saber en desarrollo de 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 cultivar en aprendizaje de de variedades que son resistentes al clima que es un clima muy especial muy particular podés tener un día de 30 grados con una helada en la marugada este y con variedades para el congelado tenemos grandes superficies de galpones somos somos abastizadores de 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 primor acá en el en el mercado modelo y estamos teniendo con esos productores de primor con primor me refiero a al al morrón y y al tomate este estamos teniendo productores que se están endeudando que se están achicando que están reduciendo superficie y por ende la la oferta de de trabajo por la por la la parada de de la planta industrial que era en parte reguladora de del morrón en el mercado este entonces la la alianza con productores grandes pequeños y medianos tenemos productores de la caña de azúcar con menos de 10 hectáreas que se están muriendo y que la horticultura sería una una salida viable este en en nuestra idea deberíamos continuar con los congelados porque hay mercado superior a nuestra capacidad productiva todavía trabajar con la papa perfeita congelada que también hay muchos mercados acá en el Uruguay aprovechando que tenemos la tecnología IQF desenvolver una idea que se trabaja desde hace muchos años en la planta que es la cuarta gama nosotros tenemos productores hortícola que le harían muy poco valor a ese rubro en realidad los productores hortícola producen los capiadores lo traen al mercado modelo y los intermediarios son los que hacen la plata con ese producto que es valioso sin poder regular sin poder incidir en precios son precios aceptantes y si el mercado los mata ellos se quedan con el costo de las inversiones que hacen en el campo entonces nuestra idea es una agrupación aprovechando la planta de congelado para poder reformular la estructura del mercado trabajando con congelado con la cuarta gama con el packing de las hortalizas no hacer un packing acá en la otra vida hacer un packing de bella unión para que salga no en un cajón sucio de madera sino en el cajón un plástico que corresponda o en la bandejita que le corresponda y la innovación de la papa perfista un poco es eso no lo puedo pulir ni hablar muy claro acá pero la idea es esa estamos trabajando con costos y demás pero lo que necesitamos es que del gobierno nos proporcionen técnicos para afinar esos números para afinar algunas ideas que tenemos en cuanto necesitamos técnicos en alimentos necesitamos economistas contadores para terminar de globalizar esa idea y así poder salvar una zona en donde se puede producir bella unión es uno de los productores de hortalizas uno de los tres productores de hortalizas más importantes de todo el país sin la necesidad de venir mañana a pedir subsidio para nuestra región nosotros vamos a producir trabajo y ese es un poco de loco bueno tenemos que cortar ahora la interrupción del medio y seguimos de la interrupción de la interrupción